¡Hola, hola! Hoy es lunes 25 de julio y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Este sábado se dio a conocer el primer tráiler de la película La Liga de la Justicia durante la Comic Con de San Diego. El tema se convirtió en tendencia de búsquedas porque la cinta reúne a la mayoría de los superhéroes emblemáticos de DC Comics, entre ellos Batman, Superman, La Mujer Maravilla y Flash. La peli se estrenará en noviembre de 2017, así que tendremos que esperar más de un año para verla. Mientras tanto, échale un ojo al tráiler en el linkcito de la descripción. Hoy celebramos el Día Naranja, es decir, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El tema fue trending topic desde la mañana porque la violencia de género es un problema mucho más grave de lo que muchas veces nos imaginamos. ¿Sabías que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido alguna clase de violencia a lo largo de su vida? Es una cifra impactante que nos debe motivar a hacer lo que esté en nuestras manos para frenar esta situación. Hablando de violencia, este domingo también se posicionó en Twitter la noticia de que Ambrosio Soto, el alcalde de Pungarabato, Guerrero, fue asesinado la noche del sábado. Se encontraba en San Lucas, Michoacán, cuando su auto fue baleado más de 600 veces mientras se dirigía a Ciudad Altamirano, Guerrero. Él y su chofer fallecieron durante el ataque y sus dos escoltas resultaron heridos. Este domingo fue el primer partido de las Chivas del Guadalajara transmitido por Chivas TV. La plataforma de paga que el equipo lanzó para que sus aficionados pudieran ver en exclusiva sus encuentros de local. Hubo mucha expectativa sobre este juego porque como te hemos contado, Chivas TV ha generado bastante controversia y escepticismo. Y al parecer, los detractores de la plataforma tenían algo de razón, ya que la transmisión del partido Chivas contra Monterrey estuvo muy accidentada. El tema se convirtió en trending topic y generó muchísimas críticas, tanto de la afición como de los analistas deportivos. Incluso los directivos de Chivas terminaron aceptando que la transmisión tuvo un 30% de fallas. Así que esperemos que le regresen el 30% del dinero que pagaron a los fanáticos que vieron el streaming ayer. El trending topic más popular y extraño de este sábado fue fin del mundo 23 de julio. La mayoría de los tuiteros que lo usaron echaron relajo con él y no se lo tomaron muy en serio. Sin embargo, por estos días corre el rumor de que el verdadero fin del mundo sí llegará este mes, pero será el 29 de julio. Todo surgió por un video que se difundió en YouTube y que se ha hecho viral, donde se dice que el 29 de julio los polos de la Tierra se invertirán y comenzará el apocalipsis. Supuestamente está respaldado por datos científicos, pero a nosotros nos pareció súper chafa. Te dejo el linkito aquí abajo para que juzgues por ti mismo. En el trending del próximo viernes ya sabremos si el mundo se acabó. Otro trending topic muy popular el sábado fueron los 6 años de One Direction. Miles de Directioners en todo el mundo posicionaron la fecha, aunque todavía no sabemos si la banda seguirá existiendo o no. ¿Quizá el hashtag del fin del mundo en realidad presagiaba el fin de la agrupación? No, no es cierto. Las fans nos dijeron que están en un break de 2 años y les vamos a creer. Uno de los videos más vistos el fin de semana en YouTube fue el segundo tráiler de la película Doctor Strange de Marvel. El protagonista de la peli es Benedict Cumberbatch, quien interpreta a un exitoso cirujano que sufre un accidente donde sus manos se dañan para siempre. La película estará en cines entre noviembre y diciembre de este año y según ese tráiler parece que va a estar muy buena. Te dejo el linkito aquí abajo para que lo veas y nos des tu opinión en los comentarios. Si eres fan de Luisito Comunica, seguro ya sabes que por estos días anda otra vez de viaje. Ahora está en Praga, en una aventura muy divertida que está haciendo con su novia la chule y con su mamá. Va a subir unos 3 o 4 videos de este paseín y podemos decirte que el primero está muy divertido. Te dejo el linkito en la descripción para que lo veas. El pillo también está compartiendo parte de esta aventura en Twitter, así que no dejes de toquearlo por ahí. Este viernes se estrenó el nuevo programa de Chumel Torres por HBO y la mejor noticia es que podrás verlo de manera gratuita un día después de su transmisión original aunque no tengas contratado ese canal. Solo tienes que entrar a la página de internet HBO GO y listo. De hecho, también subieron un pedacito del programa al canal de YouTube de HBO Latinoamérica. Te dejo el linkito para que lo cheques y nos digas qué te pareció. Este fin de semana el futbolista argentino Lionel Messi decidió refrescar un poco su imagen y se pintó el cabello de rubio platinado. En nuestra opinión, no se le ve nada mal este look. Sin embargo, el tema generó muchísimos memes en Facebook donde lo compararon con Reese Witherspoon y otras celebridades mundialmente conocidas por sus rizos de oro. ¿A ti cómo te gusta más el futbolista? ¿Color pulga o color pulga güera? El viernes pasado fue cumpleaños de Selena Gomez, la persona con más seguidores en Instagram. Pero mientras sus fans festejaban alegremente su llegada a los 24 años, al parecer la cantante no estuvo tan contenta como ellos. En un mensaje dirigido a sus más de 91 millones de followers, Selena escribió que está en un momento de su vida en el que se siente poco auténtica y desconectada con ella misma y con su música. Al final concluye que debe redefinir muchas cosas a nivel creativo y personal para estar bien otra vez. Este tipo de confesiones nos demuestran que incluso las personas cuyas vidas parecen perfectas pasan por momentos difíciles. O lo que es lo mismo, que los ricos también lloran. Como ya se ha hecho costumbre, en Instagram acaba de surgir una nueva tendencia relacionada con la estética corporal. Se llama App Crack y consiste en fotografiarte con el abdomen descubierto para demostrar que en tu estómago se forma una hendidura vertical justo a la mitad. Esta hendidura o crack supuestamente prueba que estás en forma y que tienes el abdomen que todo el mundo sueña. Parece una moda inofensiva. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en físico-culturismo, el App Crack solo se forma cuando haces tantas abdominales que se rompe el tejido que une los músculos rectos del abdomen. Así que no es algo que cualquier persona pueda ni deba tener, aunque lleve una vida saludable. No caigas en esta tendencia, por favor, y mejor come frutas y verduras. Si hubiera un concurso de popularidad entre todas las redes sociales, lo más probable es que Snapchat se llevaría el primer lugar. Por eso la aplicación del Fantasmita está siendo copiada por otras empresas como Facebook, que acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva función llamada Quick Updates. ¿En qué se parece Snapchat? Te preguntarás. Y la respuesta es simple. Con esta nueva herramienta, los mensajes o videos que compartas se eliminarán automáticamente después de 24 horas, como Snapchat viene haciendo desde hace 4 años. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana, Modas de los YouTubers. En el te hablamos de las tendencias que más siguen, como pintarse el pelo de colores raros o bajar de peso cuando pasan de un millón de suscriptores. Si todavía no lo ves, dale click ahora mismo, porque hoy vamos a saludar a más de 40 Elliot fans. Y ahora sí. Le mandamos un abrazo a Vale, Geraldine, Edward Frank, María, Alondra, Eddie, Jerezzi, Gerardo, Eric, Maxo, Ana, Paulina, Leo, The Little Lags, Stars, Rossi, Town Infinity, Yeshua, Mariana, Carla, Nathalie, Gayatri, Román, Alicia, Glass Angel, Alex, Justina, Fabiana, Juliana, Monserrat, Christopher, Luis, Diego, Paulina, Ana, Cecilia, Josué, Paulina, Balu, Leslie, Nancy, Sarai y Mariana. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. Y tú no dejes de vernos el miércoles. 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 Y tú no dejes de vernos el miércoles.